Esta es Brooker Harris, es preparador físico de Reino Unido, ayuda a miles de personas al crecimiento mental y físico. Ella nos comparte algunas frases de motivación. Nada en la vida está garantizado, sin embargo, si no lo intentas ya habrás descartado tus posibilidades de ganar. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Concéntrate en lo que puedes lograr, trabaja duro y hazlo realidad. Siempre hay espacio para crecer, no temas hacer los cambios necesarios. Nunca te disculpes por darte prioridad. La progresión no se trata de ser mejor que nadie, se trata de ser una mejor versión de ti. No dejes que el miedo al fracaso te impida alcanzar tus metas. El fracaso es parte del progreso. Dale me gusta y suscríbete a Elite Vlogs y Curiosidades. Pronto estaremos subiendo más contenido. Bye, bye.